El robo más chambón de la historia. Columna de Alberto J. Bernal León. Mi mamá, Ebt, solía decirme que lo que más le había gustado de haber llegado al ocaso de la vida era que le resbalaba lo que la gente pensara sobre ella. Poco a poco estoy llegando a ese nivel de madurez y, al igual que ella, me parece extremadamente refrescante. Cuando a uno le resbala lo que la gente diga sobre uno, se incrementa exponencialmente la libertad para decir las cosas como son. Por lo tanto, no tengo problema en decirlo. Para ser chavista, kirchnerista, madurista, correísta, sandinista, petrista o comunista uno tiene que ser muy bruto. Muchos chavistas son malos con ganas, como Diosdado Cabello, pero la gran mayoría son, simple y llanamente, demasiado brutos. Mi amigo y compañero de Batallas Justas, Felipe Campos, gerente de Inversión y Estrategia de Alianza Valores, me ganó a entrinar algo que yo aún no puedo creer que hubiese pasado. Les explico. Resulta que el Consejo Nacional Electoral de Venezuela publicó el lunes pasado en la madrugada que el busetero narcogenocida Nicolás Maduro había ganado la elección presidencial tras haber recibido 5.150.092 votos, contra los 4.445.978 que recibió su contrincante Edmundo González. Hasta ahí, todo bien, como diría el pibe. Bueno, mejor dicho, en ese momento se cumplió lo que me habían anticipado en Washington que iba a pasar ese domingo, que se iban a robar las elecciones. Pero, como dijo Felipe en su muy certero trino, usted puede apoyar a Maduro, puede pensar que eso le da fuerza al gobierno local, puede incluso pensar que por diplomacia hay que pensar bien los comunicados. Pero no se le ocurra por un segundo que no hubo fraude. La tapa es que el número de votos reportado por el CN da porcentajes exactos con 5 decimales. La única forma de lograr eso es no contar votos y dar resultados, sino comenzar al revés, escoger el porcentaje que quiere y de ahí calcular los votos. Agrego los resultados colombianos que, a más de dos dígitos, es imposible que sean exactos, por. Ahí dicen que las matemáticas no sirven para mucho, estoy de acuerdo, robar supera saber matemáticas, pero ¿qué tal si robaran sabiendo matemáticas? Aún más imparables. Expando lo que le explica Felipe al público. La dictadura de Maduro es tan absurdamente bruta, que lo que hicieron fue poner al practicante del CN a multiplicar en Excel 10.578.774 por 0,512, 51,2%, para de esa forma llegar al famoso número de votos que supuestamente recibió Maduro. ¿5.150.092? ¿Por qué 51,2%? Pues porque ajá, me gusta ese número, pero estos bandidos son tan ineptos que se atrevieron a mostrar en televisión nacional, ante el mundo entero, que el dictador había recibido 51,20000 por ciento de los votos. Repito, 51,20000 por ciento de los votos, mostrando los cinco decimales. Como sabe cualquier persona que haya cursado primero de primaria, eso es una imposibilidad estadística y es todo lo que se necesita para comprobar inequívocamente que el narcogenocida dictador Nicolás Maduro se robó las elecciones. Que el presidente Petro, o la gente alrededor suyo sea tan completamente mediocre para no entender esto que acabo de explicar en dos párrafos, es tremenda preocupante. O quizá sea una gran bendición para nosotros los colombianos, porque como le decía a un grupo de inversionistas hace unas semanas en Nueva York, uno para destruir un país como Colombia debe tener la capacidad intelectual y la malicia para hacerlo. Chávez la tuvo, y por eso Venezuela está donde está. No me cabe la menor duda de que Petro tiene la malicia para tratar de destruir a Colombia, pero afortunadamente para nosotros los colombianos, todo parece demostrar que no tiene la inteligencia, ni la capacidad física de lograrlo, ya que su pereza, impuntualidad, y sus limitaciones físicas, vicios, no se lo permiten.